No sé hacer, creo. Vamos, vamos a ver qué se ve. Y conmigo cantarás. Ya no tengo más problemas. Cuando te sientas cansado. De tanto aguantar. A los celos de tu novia. No debes esperar. Toma tu decisión. Con toda resolución. Olvida toda molestia. Y conmigo canta ya. Ya no tengo más problemas. 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 Si es que tu suegra molesta o tu novia te toma el pelo O si la chica de enfrente no te deja dormir Te voy a dar un consejo que no te va a fallar Olvida toda molestia y conmigo canta ya Ya no tengo más problemas 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 Vamos todos a cantar, vamos todos a olvidar en el tren